Solo puedo ofrecerte mi devoción, pero necesito tu ayuda. Soy pobre, tengo cuatro hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado, pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? ¡Te escucho, hija de Hermes! ¡Oh, gran Dios! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡He oído esto de tu plegaria! Las riquezas llamarán a tu puerta antes de... lo que... lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto ahí bajo mi humilde techo en Sami está consagrado a ti. Ahora, vete. Y espera que los hados intervengan. Sí, gran Dios. Lo haré. Bueno, si el dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Bueno, vamos a ver. Pues tenía razón. El carro se está cayendo a trozos. Iba con esas cestas nuevas al mercado. Hasta que se rompió el carro. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos. Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, malaca. ¿Quiere su dinero? No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva, Cefalonia, en cuanto desembarque vendrá a matarte. Si no lo tienes. Venga, seamos civiliz... No puedes esconderte tras tu gloriosa mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, a la mercenaria y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dragmas. Bien. O vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. Ah, Cassandra. Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dragmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dragmas para el viñedo. ¿Estás chiplado o qué? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿No? Seguro que es posible. Ya no tenemos más remedio. Necesitamos un plan. Lo que mejor se me da. Para esto no bastarán los trucos que te sacas de la manga. Ah, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitaria, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. ¡Cassandra! ¡Alexios! ¡Adiós! ¡Ah! Mira qué pez tan raro ha traído la marea ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo ¡Espera! Cefalonia ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada ¡Y mira lo lejos que hemos llegado! De huérfana en la calle a mistios con un cuchitril Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo No puedo protegerte de él para siempre Y también me matará a mí ¡Oh! No te asustes de él Pero mírate ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada? No te asustes de él 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 Todo lo que se asusten Según una presión ¡ANál… No te asustes de él Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? ¡Sois unos vulgares asesinos! Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos, hay que acabar con los enfermos. ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de causos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan. Y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, mis dios. Déjalos ir. ¿Cómo? No eres un dios. ¡Esto será sencillo! ¡No me tiraste! ¡No puedes vencerte! ¡Ya deberías haber muerto! ¡No! ¡Eres mi ídolo! Ese sacerdote vino del inframundo, un hombre de los dioses. A ti sí te envían ellos. Hora de irse. Estamos bien para viajar. Pero necesitamos cura. Toma estos drachmas antes de irte. Lo que nos has dado no tiene precio, pero no tenemos más. Olvidaos de eso. Y tened mucho cuidado. Eres un regalo de los dioses, portadora del águila. Ojalá te bendigan. ¡Ten cuidado, Kina! Ah, estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusilla. Confiaba plenamente en ti, amiga mía. ¿Qué bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga. De no ser por ti no iría por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Oigámoslo, pues. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños. Es una empresa conjunta. Lo que tú digas. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Oh, vale. Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva. O perderá los dos ojos. ¡No! ¡No! Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado. Espera a que el sol se ponga. Cuélate y tráeme el ojo. Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto. ¡Exacto! Y no solo es de obsidiana. Tiene vetas de oro. ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda. El viñedo entero, mira tú. Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese. ¡Vamos! Por Zeus, el cíclope no se anda con bobadas. Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. No puede ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. ¡Gracias! 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 Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. No te enfades, piensa en lo que nos hemos divertido. Sí, tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. Esto funcionará, te lo prometo. Te mentiría yo. Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. ¡Eh! ¡Espera! He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora donde las haya. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. ¡Oh, vale! Y ahora enséñales a esos forasteros qué es ser una cefalonia. O tu sangre o la suya. Deben de estar en alerta máxima. Deben de estar en alerta máxima. ¿Qué mierda haces aquí? ¿Qué mierda haces aquí? ¿Hola? ¿Qué mierda haces aquí? ¡Gracias! Normalmente dejo el trabajo de campo para otros. No sabrás, por un casual, cómo quitar esta mancha, ¿no? Si das un paso más, correrá más sangre. Puede, pero entonces no oirás mi propuesta, mis dios. Una matanza impecable. Buen trabajo. No aprecias a los hombres que trabajan contigo. Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora ex empleados, supongo. Así que no trabajas para el Cíclope. Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de Cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Cassandra. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Qué, cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. El sudario de Penélope, la mujer de Odisea. ¿Bromeas? Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso, me lo pagarás muy bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y mis tíos. No falles. Enruta a la casa de Odiseo en una coquilla. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón, ¿estamos? Eh, sácame de aquí. Larguémonos de aquí. ¿Sabes luchar? Me encantaría. Gracias, no puedo creer que esos malaqués me pillaran desprevenida. Itaka es un lugar peligroso para merodear sin compañía. Pues bien que lo haces tú. Es verdad. No puedo luchar contra un campamento de bandidos yo sola. ¿Me acompañarías hasta el palacio de Odiseo? Puedo pagar. Te acompañarías hasta el palacio. Bien, estoy de suerte. ¿Cómo debo llamarte? Zasandra. Yo me llamo Odessa, en honor al gran Odiseo. ¿Por qué quieres ir ahí arriba? Soy una descendiente de Odiseo. Estoy de peregrinaje. ¿Desciendes del antiguo rey de Itaka? Y el hombre que creó el caballo de Troya y derrotó al Cíclope. El mismo que viajó hasta la tierra de los lotófagos. Del que habla la Odisea. Sí, de él. ¿Por qué? No eres la primera que lo dice, nada más. Bueno, confío en que no tenga que demostrar mi linaje para llegar al palacio. Deberíamos irnos hacia el palacio mientras podamos. En su palacio de Penélope. En persona. Bueno, en cosas. ¿Es esto? Solo hay escombros. ¿Qué te esperabas? No lo sé. Algo más espectacular. Mis padres me llamaron Odessa. Soy Tokaya de Odiseo. Creía que podría entenderlo mejor si llegaba hasta aquí. ¿Ha sido así? En absoluto. Llévame a mi barco. Te pagaré allí. Bueno, esto es para ti. Menuda decepción. ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí. Gobernó ahí. Puso fin a la guerra de Troya. Sorteó a Scylla y a Karibdis. Lo tuvo todo. Lealtad, amor, espíritu de lucha. Y la atención de los dioses también. Y eso le trajo un montón de problemas. E hizo de él una leyenda. No eres una niña. Deja de portarte como tal. Querer lo que tuvo Odiseo sin intentarlo sería infantil. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Eso es muy fácil decirlo. Lo que busco es la grandeza. Es lo que he deseado toda mi vida. Me niego a acabar como todos los que me rodean. Resignados a su vida cotidiana hasta la muerte y el olvido. Si quieres la grandeza de Odiseo, tendrás que conseguirla a tu manera. Él era famoso por su astucia. ¿Qué has hecho tú? He viajado hasta aquí yo sola. Para ver las ruinas de Odiseo. No para vivir tu vida. No debería haber aceptado consejos de una mercenaria. Déjame en paz. Mistios. Verduras frescas para tu viaje. Las más jugosas de Cefalonia. No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie. Nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dracmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera. Creusa. ¿Crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. ¿Te dan miedo los tiburones mistios? Yo no tengo miedo de nada. Me alegro por ti. Hay uno muy hambriento que impide que nos vayamos de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Sé lo que es querer salir de Cefalonia. ¿Y quién no? Aquí no hay nada. Todas las verduras que queramos, pero ninguna esperanza. Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Muy bien, mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Lo encontrarás dentro de las ruinas de cráneos al sur. Me voy al templo del tiburón. Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura. Ahora mismo. El collar está ahí abajo. Me voy al templo del tiburón. Me voy al templo del tiburón. ¿Qué es eso? ¡Es maravilloso! Encejejte la escena. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has encontrado! ¡Es el collar! Ese tiburón vendió caras o piel. Debía degustarle. ¡Al fin nos vamos! ¡Se acabaron las verduras! ¡Ay! Tendremos una nueva vida lejos de nuestro pasado. Sé lo que es eso. Buena suerte. ¿Traes buenas noticias? ¿No? Sano y salvo. Bien hecho. Puedes quedarte con el sudario. ¿No lo quieres? Después de todo. Hoy he conseguido algo mucho más valioso. Por tus desvelos, mis tios. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Quizás. Bien hecho, mis tios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general en Megaride? Haz esto por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia. Tan lejos que puede que nunca vuelvas. Yo no soy una asesina. Para todo hay una primera vez. ¿Qué me dices? ¿Quién es ese general? Le llaman el Lobo. ¿Ha hecho algo para ofenderte? Sí. Me está costando dragmas. No es bueno para el negocio. ¿Hay algo que deba saber de Megaride? Solo que es la tierra más preciada del mundo griego. Desde un punto de vista militar, claro. Por desgracia para los megáricos, tiene dos vecinos muy poderosos que no parecen jugar limpio. En el tira y afloja de la guerra entre Corinto y Atenas, Megaride es la cuerda. ¿Por qué? ¿Y yo? Porque nadie te conoce. Eres invisible. De acuerdo. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno, ¿no? Pues claro. Bien. Espero que sea recio. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra y el Lobo está en el bando equivocado. ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia. ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megaride, ven a verme a Desembarco del Peregrino, en Fócida. Necesito un barco. Debería ir al astillero.